Tenemos que hablar del futuro de Marcelo Gallardo, que será del muñeco y de su carrera que desde que dejó River no agarró ningún equipo. Bueno, aquel amistoso organizado por allí hace mucho tiempo entre equipo de Arabia Saudita y el Paris Saint Germain. Veremos qué es lo que sucede por medio, porque ahora el que quiere apretar el acelerador por Marcelo es Olympique de Marsella. El equipo de Francia que no tiene más entrenador y que tiene en carpeta a Gallardo. El croata Igor Tudor le comunicó a los futbolistas que va a dejar el equipo al final de la temporada en la que terminaron terceros en esta Liga. Cayeron eliminados en fase de grupos de Champions, recordemos también, y perdieron en cuartos de final de la Copa de Francia. Fue una buena temporada para el equipo de Alexis Sánchez y compañía. En este contexto el presidente de la institución, Pablo Longoria, ya empieza a analizar diferentes candidatos, diferentes caras que aparecen en el radar de Marsella, en el radar de Olympique. Así lo ha informado el portal Futmercato, el muñeco que avisó que no está desesperado por dirigir, ¿no? Recordemos eso, eso lo dijo hace bastante tiempo ya. Vuelve a estar en el radar de un club europeo. Suele pasarle a Gallardo que lo mencionen después que se termine concretando es otra cosa. Desde Francia empiezan a hablar de Gallardo, del multicampeón de River como una posibilidad para que Olympique de Marsella vuelva a tener técnico.